¡Suscríbete! 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 Aja ¿Qué asa uchi a Simba Agulungua? Dani a keyboard studio Eh, jaja ¿Sabes, eh? Peque, hasta antes sana Guaveye sana ¿Qué asa uchi a Simba Agulungua? Changanya gavete rizu bawa nena toriwe Demiururi uro kai mboshi wane kare Tose na kutula kuru ambaga Anjina utwe nkono Ikare na kutula kuru waye Mkimbiri kuyo kana Demiururi uro kai mkoshi wane kare Menea nante agire uro koshi wane kare Mbebe Aja Pabe Mbebe 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 Sipi ¡Gracias! 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 ¡Ah, eh! ¡Heh, heh, heh! ¡Quyo vile la wada angombe! ¡Mummate mura angwa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.